Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Aunque me digan cobarde, a mi no me importa nada Mi madrecita grande me dice que ya no tome Mi casa se está acabando y temo que me abandones Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Por el amor a mi madre haré cualquier sacrificio Dime que sea muy tarde voy a alejarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si aún me vive mi madre Si el mundo habita en su vida Con una pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Adiós mujeres alegres Adiós mujeres alegres Chao Adiós珠 La Buen短ava Saúl Unos La Baja Gracias.